Bien, como viste en el video anterior, yo te enseñé a cómo extraer curvas de nivel desde una imagen satelital desde el Google Earth. Ahora lo que voy a hacer es cómo traer una imagen satelital desde el Google Earth para pegarla o unirla con estas curvas de nivel aquí en el programa RENGIN y poderla visualizar en una vista 3D. ¿Correcto? Para poderla ver aquí. O sea, quiero que la imagen satelital se pegue a estas curvas de nivel. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es dibujar un polígono. ¿Ok? Dibujamos un polígono cualesquiera. Vamos a empezar aquí, por ejemplo. Sí, un polígono rápido. Que esté dentro de la topografía, de los límites de la topografía. ¿Correcto? Ahí está. Y terminamos aquí. ¿Ok? Y le digo aquí dibujar como superficie. ¿Correcto? Simplemente que hago clic en aceptar y ya está. ¿Ok? A ese polígono, si yo quiero, le cambio de nombre. ¿Correcto? Le voy a cambiar aquí de nombre y le voy a poner de nombre polígono. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que está dibujado el polígono, lo que hacemos es lo siguiente. Me voy a lista de superficies. Selecciono el nombre del polígono o la capa polígono. Le hago clic derecho y le digo generar archivo KML o fichero KML en este sistema topográfico ETRS89. Hago clic allí y le voy a poner de nombre polígono nieve. ¿Correcto? Hago clic en guardar y el programa me pide la zona, obviamente la zona 17 según el video anterior y en el hemisferio sur. Le digo que se adapte el terreno. ¿Ok? Y espero que se abra o se cargue el Google Air. ¿Correcto? Ahí está cargando la información. ¿Correcto? Y automáticamente te ubica donde corresponde ese polígono. ¿Ok? Entonces yo quiero esta imagen, quiero descargar esta imagen para poderla pegar a la topografía que tengo acá. ¿Ok? Entonces para eso lo que yo hago es lo siguiente. Me voy aquí donde dice ver y le desactivo primeramente ver barra lateral para poder ver la imagen más expandida. Luego me voy a la opción ver y me voy aquí donde dice restablecer y hago clic en la opción que dice inclinar. ¿Ok? Ahí está. Otra vez, si se movió algo, otra vez voy aquí donde digo inclinar y ahí está. Entonces, lo que hago es me voy aquí donde dice archivo y le digo guardar imagen. ¿Ok? Le digo guardar imagen. Y te das cuenta que la imagen se generó y aparece un botón aquí que dice guardar imagen. Si quiero le doy un título y le puedo poner nieve. ¿Ok? Ahí está. Y hago clic en este botón que dice guardar imagen. ¿Ok? Y el programa va a pedir una carpeta o una ruta para guardar esa imagen y le voy a poner de nombre nieve. ¿Correcto? Y te das cuenta que se va a guardar en formato JPG. Trata de guardarlo en el mismo proyecto que hemos trabajado en el video anterior. ¿Ok? Le digo guardar y ya está. Ahora sí, minimizo esta ventana. Me voy al programa Regmin. Recuerda que anteriormente triangulamos los puntos. Teníamos la capa de los triángulos. Ahí está. Ahora, si no tienes los triángulos, si en caso no tienes triángulos y solamente tienes las curvas de nivel, te vas aquí a este botón que dice sublin T3, le dices triangular superficies, eliges la capa de las superficies y haces una triangulación simple y le haces triangular. Pero en este caso yo ya tengo una triangulación aquí, así que no es necesario. ¿Correcto? Muy bien. Luego lo que haces es identificar dos puntos en este polígono. ¿Ok? Dos puntos en este polígono. Yo, por ejemplo, voy a identificar este punto que está aquí y este punto que está acá, de este polígono. ¿Ok? Entonces, para eso abro un bloc de notas. ¿Ok? Y me voy a este botón que dice fichero y aquí donde dice información dinámica. Y en esta ventanita voy a elegir aquí la opción vértices de líneas o vértices de superficies. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a hacer es voy a apagar la primera capa, las sisolíneas, para no confundirme y solamente me voy a quedar con ese polígono que está en formato superficie. Y voy a anotar estas coordenadas. Mira que cuando yo cambio aquí el mouse, la información dinámica va cambiando. Entonces, esta es la información que necesito anotar primero. Entonces, abro un bloc de notas y anoto esta información. Entonces, es para el primer punto. Para el primer punto, entonces, es el este es igual a 632.129.17. Y el norte es igual a 9.455.392.79. Esto es en mi caso. De pronto tú tienes otra imagen, pues las coordenadas serán diferentes. Ok, ahora me posiciono en el otro punto, en este punto que está acá, que estoy marcando ahora mismo. Y la información es esta que estamos viendo ahora en pantalla. Sería este igual 632.940.57. Y el norte sería igual a 9.455.966.34. Esto según la información que yo tengo en pantalla. De pronto tú tienes otra información. Ok, cierro esta ventana. Minimizo este bloc de notas con la información. Y luego me voy a este botón que dice subir imagen o allanir imagen. Tienes que estar en el plano planta. Siempre con el botón recalcular límites. Con este botón. Haces clic en subir imagen. Correcto. Y te sale esta ventana. Y aquí vas a hacer clic donde dice cargar imagen. Y vas a seleccionar la imagen de nombre nieve que hemos guardado desde el Google Air. Correcto. Antes de cargar la imagen, en este caso yo voy a cerrar el Google Air. Porque me ocupa mucha memoria. Aparte que estoy grabando este video. Entonces voy a cerrar esta ventana para que me libere memoria. Y no se me colapse el programa. Ok. Te das cuenta ya cerré el programa Google Air. Lo cual me está ocupando mucha memoria. Ok. Muy bien. Ahora sí voy a cargar el archivo. Y voy a elegir la imagen nieve. Ahí está el polígono. Correcto. Ahí está el polígono de la imagen que acabo de capturar en el Google Air. Y entonces el punto que había marcado, si te das cuenta, si te fijas bien. Yo en este caso dibujé un polígono. Tú podrías haber dibujado un cuadrado. Es este punto y este punto. Entonces yo esas coordenadas las tengo acá anotadas. Ok. Entonces con el mouse me posiciono en este primer punto. Marco el punto y el programa me pide las coordenadas. Que yo anoté. Ok. Entonces sería para el primer punto. Esa sería la coordenada este. Vengo y la copio aquí. Hago clic en aceptar. Y la coordenada Y sería esta que estoy seleccionando ahora. Ok. Listo. Ya tengo el primer punto. Ahora marco el segundo punto. Y serían las siguientes coordenadas. El este. Aceptar. Y luego tendría la coordenada norte. También copio. Y pego. Y ya está. Entonces ahora la imagen ya la tengo georreferenciada. Para poderla subir a escala. Y date cuenta que aquí tienes tres tipos de planos. En este caso sería en el plano planta. Norte-este. Una vez que está eso. Simplemente le digo. Cargar imagen. Y espero que la imagen se suba aquí a la pantalla o al programa Regmin. Y listo. La imagen ya está subida. Ok. Y lo que vas a hacer luego es que te vas a lista de triángulos. Aquí en este botón. Haces clic derecho. Y le dices que use la imagen como textura para el T3. Haces clic allí. Y listo. Continuar. Y ya está. Muy bien. Una vez que está eso. Pues aquí no ves nada. Si tú cambias de plano. Pues todo está igual. Correcto. Vamos a apagar estas superficies. Ok. Ahí te das cuenta que no hay nada. Simplemente está la imagen. Lo que vas a hacer es irte a este botón. Que dice. Regmin Pro Viewer 3D. Haces clic allí. Y te das cuenta que ahí tienes la imagen cargada. Correcto. No sé si dejo ver. Ahora. Si quieres ver también con las curvas de nivel. Pues te vas. Perdóname. Ahí está. Y vamos a mirarlo otra vez en el visor Pro del Regmin. Y ahí está. Correcto. No sé si me dejo ver. Aquí pues tienes una caja de herramientas. Donde puedes darle más intensidad a las curvas de nivel. Ahí está. ¿Correcto? Entonces eso era lo que quería mostrarte en este video. Si en caso tuyo. El programa Regmin. No tiene este botón que se llama 3D Viewer. Es porque no lo tienes instalado. Eso lo puedes descargar. De la página del software Regmin. Que es regmin.com. ¿Sí? Y te vas aquí donde dice Regmin Pro. Y aquí puedes descargar el Regmin Pro Viewer. Para que puedas ver imágenes satelitales. Pegadas a las superficies topográficas. Como estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces esto es el Regmin Pro. O el Regmin Viewer Pro. Donde puedes ver imágenes satelitales. Pegadas a las curvas de nivel. ¿Correcto? Entonces esto ya se enseña a los cursos avanzados. Del programa Regmin. Para lo cual los invito a los geólogos. Ingenieros de minas a que se apunten. ¿Ok? Recuerda entonces que si quieres saber más del Regmin. Puedes apuntarte al curso gratuito. Acá tienes un video para cómo instalar el programa Regmin. Y tienes un curso gratuito de 4 días. Que está en idioma inglés, portugués y español. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes toda esa información. ¿Correcto? Entonces era eso lo que quería mostrarte en estos dos videos. Espero que te sirvan. Espero que te sea útil. Cualquier inquietud consulta. Me la dejas aquí debajo del foro. ¿Ok? Entonces esto ya lo puedes guardar. Lo puedes borrar. Acuérdate que para sacar la imagen de aquí. Simplemente le dices cancelar imagen. Y ya la imagen ya no desaparece de ahí. ¿Ok? Entonces solamente esto de pegar la imagen. Sirve para una presentación. Por ejemplo si tú quieres exponer un proyecto. Imagínate que no fuiste al campo. Pero hiciste un levantamiento topográfico. Y puedes esto presentarlo en un proyecto. En un trabajo como un estudio preliminar. Como te dije no reemplaza la precisión. De llevar equipos topográficos al terreno. Pero al menos te sirve para tener un avance. O un adelanto del trabajo. ¿Ok? Muy bien. Un gusto. Johnny Ruiz ha sido el que te ha hablado. Recuerda visitar mi página web www.solmine.pe. También puedes buscar en las redes sociales. ¿Sí? Como Solmine. Búscame como Solmine. Me vas a encontrar ahí también en LinkedIn. Y en YouTube. ¿Ok? Muchas gracias. Un abrazo. Y nos vemos en un próximo video.